¡Yay! ¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Avita, bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes y el día de hoy les tengo una sorpresa bien padre, ¿qué creen que me encontré en una cacería? ¡Chachán! El supermercado de Polly Pocket, pero, híjole, tiene muchísimo polvo, está muy maltratado y lo peor de lo peor es que... ¡No! ¡Tiene tinta! La peor pesadilla de los coleccionistas, pero... ¿Qué les parece si ustedes y yo vamos a tratar de limpiarlo a ver qué tal nos queda? Así que no se vayan porque comenzamos. Ya estamos de regreso y vamos a empezar por quitarle todo el polvo que podamos. Recuerden que para eso podemos utilizar una de las brochas, de estas brochas de maquillaje que tienen el pelo fino y que no van a maltratar ni rayar el plástico. Entonces, vamos a pasarlo por todas las superficies. Que, por cierto, están bastante llenas de polvo. ¿Qué les parece? Vamos sacando lo más, lo más que podamos de polvo, de las cosas sucias que estén. ¿Cuántas veces vemos estas piezas en las cacerías, en los mercados, pero no nos animamos a comprarlas? Pues porque a veces pensamos que no tienen remedio. Así que yo los invito a que se animen, se animen a comprarlas. ¿Quién quita en una de esas sí? Sí tiene remedio y entonces podemos rescatar un tesoro. Un gran, gran tesoro. Pasen la brocha por todas, todas las superficies. Y sobre todo, estas piezas de poli pocket o las miniaturas son muy, muy complicadas para limpiar, para quitarles el polvo que tienen. Una vez que estamos seguros de que hemos retirado todo el polvo, entonces vamos a pasar a la fase 2, que es... En un recipiente vamos a poner agua, poquita. Ya saben que es mi fórmula consanguitida. Vamos a agregar este Cloralex Mascota, que recuerden que no es cloro puro, está mezclado cloro con detergente o con jabón, por lo que no es tan fuerte, pero aún así vamos a ponerle una pequeña cantidad. Para eso usamos la tapa. Vean qué poquitita cantidad estoy usando para la cantidad de agua. Es muy poquita en realidad. Lo jugamos bien. Y el siguiente ingrediente sería jabón para trastes. ¿Por qué para trastes? Porque el jabón para trastes corta toda la grasa. Aquí sí le podemos aplicar una cantidad. No mucho, tampoco apliquen mucho porque se puede hacer viscosa la mezcla. Después de esto mezclamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tallar. ¿Por qué? Porque esto no se puede sumergir. No podemos sumergir en el agua directamente esto porque trae etiquetas. Entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a manejar las etiquetas. Vamos a ir por secciones. Esta parte es una etiqueta, por lo tanto ahí no vamos a pasar el cepillo. Tomamos agua y sacudimos el exceso de agua para que no se nos inunde. Y entonces vamos a tallar las partes de afuera. Las partes de arriba. Estas partes donde sí alcanzamos. Recuerden que donde haya tornillos o cosas así, no pasar el cepillo. Una vez que está esto, entonces vamos a pasar un pedacito de servilleta. Una servilleta de cocina. Las de cocina me parecen mejor porque son un poquito más gruesas. Y vamos a secar. Sí, vean. Está sacando todo el polvo. Todo lo sucio. Está saliendo bastante, bastante bien. Recuerden que en las partes donde tienen estas protuberancias o estas líneas o hundimientos pueden pasarle, si tienen uña a la uña, o si no le pueden pasar algún plástico o algo que se encuentre en una punta de pluma, obviamente que no tenga tinta, o algún instrumento que se encuentren para poderlo meter en estas cavidades. Que en este caso está entrando bastante bien. Con lo mismo que recogimos de la humedad anterior. De lo mojado que secamos de aquí. Vamos limpiando estas partes pequeñas. Esta puerta que gira. Quedó bastante aceptable. Y vamos con la etiqueta. La etiqueta también se ensucia. ¿Cómo la vamos a limpiar? Con Windex. O con limpia vidrios. ¿Cómo? No rociando encima, sino en un pedacito de la servilleta. Vamos a rociar apenas. Si se fijan, casi no está húmedo. Y esta la vamos a pasar por encima sin frotar. Solamente por encima. Despacio. No frotamos. O sea, con no frotar me refiero a no talle. Primero probamos en una parte para ver que lo que estamos utilizando no se traiga el color de la etiqueta, de la calcomanía. Pero vean, si nada más lo ponemos sacó bastante polvo. Aparentemente nos quedó igual, pero sí le retiramos el polvo. ¿Por qué? Porque no hay que humedecer mucho. Porque si se fijan, por ejemplo, en esta parte ya se está levantando. Y normalmente estos sets los encontramos sin etiqueta. Entonces el hecho de que ya traiga las calcomanías es muy valioso. Yo les recomiendo siempre que dividan por partes lo que van a limpiar. Que no se vayan a limpiar todo, sino limpien primero una parte, después otra. Por ejemplo, ahorita vamos a limpiar esta de aquí. Que es la siguiente parte. Vamos a limpiarla igual. Tomamos el cepillo y sacudimos el exceso de agua y tallamos. Aquí hay que tener cuidado con no meter agua aquí, a donde están los engranes. Inclusive si se fijan, yo no tallé ahí, sino solo arriba. Limpiamos. No se olviden también de lavarlo por la parte de abajo, porque aquí también tenemos sucio y hay que dejarlo limpio. Nada más que hay que tener cuidado con las partes en donde tengan tornillos o cosas de metal que no les caiga nada de agua. Pues no sé que ustedes qué opinen, pero para mí quedó bastante bien después de esto. Vamos ahora, quedó bastante limpia. No está tan maltratada, la pintura está en buenas condiciones. Así que pues estamos salvando este hermoso set. ¿Y qué les parece si ahora probamos a tratar de quitar la tinta? Vamos a probar. Con algunas cosas que tenemos por aquí. Una sería el limpia vidrios directamente. Porque el limpia vidrios diluye la tinta, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como es un set muy pequeñito y no quiero rociarlo directamente, vamos a empapar un algodón. Y vamos a frotar con él. Y vamos a frotar con él. Parece que no estamos pudiendo sacarla. Aquí sí. Sí. ¿Se acuerdan que tiene una letra todavía ahí? Aquí se ve mejor. Ahí están. Aquí. Tiene los residuos de una letra. Parece que en este material sí está saliendo. Ahí lo veo mejor, creo. Parece que en el acrílico sí lo está logrando sacar el limpia vidrios. Sí, miren. Parece que ya salió. Creo que es lo más que puede salir. Aquí. Ahí está. Ahí alcanzan a ver en esta parte de aquí. Queda un poquitito todavía de tinta. Vamos a probar con este alcohol. Que es alcohol desnaturalizado. De uso externo. Y alcohol etílico desnaturalizado. Vamos a ver. A usar un poco de este. Vamos a poner una borlita de algodón. Vamos a empaparlo bien, bien, bien. Ahí está bien empapado. Y vamos a pasarlo sobre la tinta. Sí, miren. Fácilmente salió. Está increíble que haya salido tan fácil. No daña para nada la pintura. Y vamos a ver con el piso. Sí, lo está despintando. Lo está despintando. Pues como pueden ver, sacamos lo más que se pudo de la mancha. Esto habría que tallarle un poco más. A esta parte de aquí. Pero bueno. Pues parece que ya quedó. Quedó muy bien. La verdad quedó bastante bien. Está en bastante buen estado. Trae las carcomanías muy bien. Me gustó mucho que pudimos sacar la tinta. Wow, fue un súper logro. La de aquí y la de acá. Y pues ahora traigo a esta niña que ya va a poder entrar al supermercado. Pero, oh no, Polito, también está sucia. Y tu coche igual. Entonces vamos a limpiarlo rápido. Y ahora sí, una vez que quedó lista esta niña, que ya puede entrar al supermercado. Vamos a meterla aquí. Lo único que nos falta es lavar el coche. Como este tiene la parte de abajo de metal, yo no recomiendo que se lave con esto. Porque como quiera que sea, es con agua y es mucha humedad. Vamos a humedecer una servilleta con limpia vidrios. Y solamente vamos a pasarla. También está húmedo, pero esto se va a secar rápido. Porque la servilleta está ligeramente rociada, nada más. Che, hey, pues ¿qué tal, Juego, amigos? Quedó súper limpia esta niña. Quedó bien padre el supermercado. Ya puede ir Poli al supermercado. Su coche quedó muy limpio. Bueno, no es su coche, pero también es de Poli. Nos quedó muy limpio. ¿Qué les pareció la limpieza del día de hoy? Cuéntenos si les es de utilidad. Si tienen sets parecidos a estos. Si tienen otros tips, cómo los limpian ustedes, qué utilizan. Pónganlo acá abajo en los comentarios. No se les olvide. Porque a nosotros nos da mucho gusto recibir sus comentarios. Téngannos paciencia. Poco a poco les vamos a contestar todo esto. Esto es Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Chau. 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 Gracias por ver el video